El patronato de la colonia Gran Comisión solicita a las autoridades municipales le reparen las calles y avenidas en esta localidad, ya que hay zonas de esta colonia que se han vuelto intransitable para los vehículos. Y fíjese que nosotros aquí estamos preocupados porque en verdad quisiéramos que nos ayudaran en esto del arreglo de las calles. Usted puede ver aquí como está. Fíjese que aquí hubo un accidente al otro día de una moto, debido a que las calles están demasiado feas. Hay gente que corre como loco, no se percata. Y hubo un accidente, gracias a Dios, pues no pasó nada grave. Pero sí le hacemos un llamado a las autoridades de que por favor, a los que llevan estas obras, obras públicas, que nos aporten en esto de venirnos a ayudar a darle a esta colonia siquiera una raspada, porque aquí prácticamente se están perdiendo las calles ya. Nos comentan algunos vecinos que ya ni los taxis quieren entrar hasta esta zona por el mal estado de las calles. Fíjese que los taxis nos están viniendo a dejar hasta San Francisco de Asís. De uno que otro está entrando acá, pero le están cobrando más a uno por entrar acá, porque dicen que vienen arriesgando a arruinar sus carros. ¿Desde cuándo no se le da un mantenimiento a estas calles? A estas calles hace más de casi los dos años que no se le da mantenimiento. Se le ha dado mantenimiento a la real, a la principal. Pero ya las de aquí y de adentro de la colonia hacen como dos años que no se le da ningún mantenimiento. También los vecinos deben colaborar, doña Rosa, porque vemos que en esta colonia es muy común ver que tiran las aguas grises a la calle y esto deteriora los accesos. Fíjese que aquí en esta colonia tenemos ese grave problema. Hemos concientizado a la gente que se hagan un pocito en su solar para que resuman agua que aún le sirve hasta para sus plantas. Y la gente no quiere. ¿Sabe? Si uno va a reclamar, solo le dicen, pongan unas aguas negras. ¿Cómo que si eso fuera tan fácil? Esa es la respuesta que le dan, pongan unas aguas negras y ya no va a haber agua en la calle. ¿Cuántas son las calles que se tendrían que reparar acá en esta calle? No, si aquí solo es esta, mire que es esta de aquí y los cuatro o cinco callejoncitos que tienen. Eso es todo, si aquí es poco el trabajo. Aquí esta es la calle porque la gran comisión es de la escuela para acá. Y los callejones que se tienen, y las de Rotario ahí, que es de Rotario y Don Camino o Don Calle. ¿Los vecinos se involucran cuando ustedes realizan proyectos aquí en la colonia? Cuando han venido a arreglar las calles, sí. Cuando anoticen a nosotros, ustedes van a aportar tal cosa, nosotros lo hacemos y la gente coopera. Eso sí, ahí sí nos discuten. Entonces, no sé, no, no, si aquí, mire, nosotros quisiéramos que nos vinieran a dar una raspada aquí y que nos hicieran siquiera, nos tiraran un poquito de material por los pocos de agua que esta gente no hace caso, que bota. Cuando llueve aquí no se puede accesar, creo. No, aquí lloviendo no se puede porque ahí, mire, son lagunas de agua. Ahí, en eso, son grandes lagunas de agua. Solo mire cómo está la casa de ahí, de las lagunas de agua cuando pasan carros, cuando está lloviendo. Entonces, esto está, les pedimos de por favor, va, que nos aporten en eso, de arreglarnos las calles. Ya a tiempo les estamos diciendo, les estamos pidiendo eso, ya a tiempos. Y queremos que nos ayuden, que nos aporten en eso, pues por favor. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.